Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y todas desde España. Soy Loli Esteban, soy tarotista profesional y este año, por tercer año consecutivo, estaré participando en el Congreso de Tarot de Uruguay. Este año tiene una novedad que también es presencial, así que aquellos que les pillé cerquita o les venga bien ir, pues no os perdáis este super evento que por primera vez Rodrigo y Mariana, como buenos organizadores, están emprendiendo. Yo os animo desde aquí a que todos los que podáis participéis en un Congreso de Tarot porque es algo mágico y maravilloso. Yo, este año, voy a participar en la ponencia virtual y he puesto por título Un paseo por la historia y la mitología en el tarot esotérico español, donde el loco nos invitará y conectará las historias con sus compañeros, los arcanos, algunos de ellos, del tarot esotérico de Marichu Guller, iremos viendo cómo poder llegar a conocer más en esencia esa mitología y el porqué o el para qué está hecho con estos arcanos para que nosotros podamos entender su significado y poderlo adaptar a nuestras lecturas. Es un viaje maravilloso que yo os invito a que no os perdáis, que he preparado con muchísima ilusión y muchísimo trabajo y que no os perdáis, por supuesto, las demás ponencias donde aprenderemos, donde compartiremos conocimientos, donde realmente se da una energía mágica y maravillosa, donde cuanto más compartáis estos eventos y cuanto más os intereséis por ellos, pues podemos llegar a cada rinconcito del mundo y llevar nuestro conocimiento de alguna manera y entre todos hacer que el tarot sea mucho más grande, si cabe, de lo que es. Así que yo agradezco a Rodrigo y a Mariana por este gran evento, por esta oportunidad y sobre todo agradeceros a vosotros que nos sigáis por el canal de YouTube del Congreso de Tarot de Uruguay. Un beso y os esperamos a todos. Muchas gracias.